Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. La quinta temporada de Exatlón México sigue con tensiones en ambos equipos y rivalidades entre guardianes y conquistadores. Y si de momentos intensos se trata el duelo de supervivencia, está muy cerca de llevarse a cabo. Lo cual pondría en riesgo a algunos competidores. Y es que de acuerdo con algunas cuentas de spoilers, se dice que dicha prueba podría ser ganada por el equipo azul, comandado por Maki. De ser así, la consecuencia lógica y directa sería que el siguiente duelo de eliminación se vea disputado únicamente por atletas del equipo rojo. Lo cual podría poner en riesgo la permanencia de su líder. Así es, Jair Ocampo. El siguiente domingo 31 de octubre se llevará a cabo un duelo de eliminación más en esta quinta temporada del reality show. Y lo que supone una fuerte despedida que podría vulnerar el rendimiento de aquel equipo. Que vea en esta prueba a algunos de sus integrantes. Según algunos spoilers, para el duelo de supervivencia próximo serían conquistadores quienes se colgarían esa victoria. Lo que representaría un duro golpe para Guardianes. Ya que de ese equipo saldrían los nuevos sentenciados. Quienes se verían las caras en el siguiente duelo de eliminación. Y es justo esta situación la que podría dar como resultado la salida de Jair, Capitán de Rojos. Algo que también ha sido dado a conocer por cuentas de spoilers de Exatron. Pronóstico que también estaría siendo dado si consideramos los resultados de la tabla de efectividad. Reportada en los últimos días. Ya que si se toma en cuenta esto, automáticamente el líder de Guardianes iría al duelo de eliminación al igual que Daniel Vargas. De acuerdo con dicha tabla, el capitán del equipo rojo registra una efectividad del 49.41%. Mientras que Daniel 51.22% de efectividad. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será verdad? Hasta aquí la nota. Así que se trata a la nota. Mi유 ilegal.